En el partido, ¿eh? Atención que traslice a Nelo con Fernando Passini, el partido de River de Zapriza. Es así, ¿no? A Nero, sí, correcto. Zapriza, era un partidazo. Diste que lo vas a escuchar ahora a las 8 de la noche, acá en Radio Minas. El show del domingo, por Nuitre. Vacaciones animadas en Torres de Manantiales. Alimante a la diversión. La mano tira al 5-4-3-2.